Bendiciones a todos los que nos pueden ver por medio de las redes sociales. Hoy vamos a aprender una receta para hacer un jarabe casero, un jarabe expectorante para cuando tengamos algún problema de un proceso gripal o tengamos tos con flema. Esto nos va a ayudar a poder expectorar la flema. Uno de los ingredientes y el principal es la miel de abeja. Miel de abeja y también vamos a utilizar jengibre deshidratado. A mí me gusta utilizarlo así ya, pero también lo podemos utilizar en raíz si ustedes pueden conseguir en raíz. Lo otro es la cebolla morada, la cebolla morada y tiene que ser morada porque esto contiene una sustancia que es lo que nos ayuda a expectorar la flema de nuestros pulmones. Y los limones. Vamos a exprimir el limón, vamos a hacer el jugo de tres limones. Ahora vamos a cortar la cebolla morada y la vamos a hacer en rodajas, luego la vamos a hacer en trocitos porque este jarabe va a necesitar un reposo de una noche entera. Entonces luego nosotros ahorita vamos a cortarla en trocitos, vamos a eliminar toda su cascarita. Ahora ya tenemos aquí picadita la cebolla y tenemos el jengibre, tenemos el jugo de limón y tenemos un recipiente de vidrio con tapa y un poco de agua. Entonces nosotros vamos a poner nuestra cebolla picada en el recipiente con agua. Toda la cebolla. Y vamos a poner el jengibre, yo le puse tres cucharadas. Vean, el jengibre puede ser al gusto sí porque a mí me encanta el jengibre, además que yo sé lo bueno que es y siento lo bien que me hace. Entonces acá tenemos esto y ahora vamos a agregar el jugo de los tres limones. Entonces este recipiente va a conservar estos ingredientes por toda la noche y yo el día de mañana les voy a mostrar cómo va a quedar. Aquí estoy agregando la miel, miren, les voy a mostrar cómo va a quedar este jarabe. Se le agrega bastante, bastante miel de abeja y lo removemos. Entonces esto lo vamos a dejar reposar, lo removemos para que se mezcle bien, ¿verdad? Y lo vamos a dejar reposar de por sí. Esto ya huele rico, esto ya se siente rico y la cebolla y todos esos ingredientes van a soltar todas sus propiedades de mucolítico, lo que nos va a ayudar para nuestros jarabes pectorantes. Bueno, y ya aquí estoy ansiosa por ver cómo quedó el jarabe casero que estamos haciendo para la flema. Qué rico huele. Vamos a colar un poquito porque yo ya quiero probar cómo quedó esto. Yo sé que esto tiene muchísimas propiedades medicinales para especturar la flema de nuestro bronquio, de nuestros pulmones. Va a ayudar a desinflamar, va a ayudar también, vean qué rico, vean qué rico. Y permítame, pero yo ahorita mismo voy a hacerme mi... Así es que yo ya voy a probar mis jarabes, mis jarabes caseros para la tos. Así es que... Esto sabe muy rico. Se siente el enjibre, se siente la miel, se siente el limón. Esto quedó muy rico. El resto de jarabe yo lo voy a conservar en un lugar limpio, seco y tapadito en este recipiente de vidrio. El recipiente estaba limpio, el recipiente tiene que estar bien limpio y mi jarabe yo me lo voy a tomar. Este jarabe es un espectorante para mis pulmones, para sacar toda flema, para aliviar mi dolor de garganta, para cualquier inflamación, para cualquier bacteria que se quiera alojar en mis bronquios. Así es que para la bronquitis esto es excelente, excelente para la bronquitis. Yo ya lo he tratado en mí, así es que yo voy a disfrutar de mi jarabe y usted haga el suyo. ¡Gracias!